Hello everyone ¿Cómo vamos? Yo bien Bien, después de haber hecho los videos en la calle princesa toda la gran vía un poco en el parque del retiro pues oye, bien bien, he acabado bien lo único que bueno lo que me suponía ayer he vuelto a romper el esquema de Miguel Ruiz el acuerdo de no suponer ayer suponía que mi bicho se iba a marchar este sábado que viene a la playa pero va a ser que no va a ser que no porque resulta que alguien le ha llamado alguien le ha llamado y le ha dicho o sea, y lo ha dicho suene o esperarse en chino madrileño pues mira yo en Málaga este año no porque mujer molín mujer molín yo tengo que tener que arreglar papeles y además hoy venir el sobrino digo chachi digo chachi digo chachi pero de todos modos de todos modos o sea si hay algunos que van a arreglar papeles otros también deberíamos de empezar deberíamos de empezar si o sea o sea vamos a ver que que mi estabilidad sabes que mi estabilidad emocional depende ahora mismo bueno desde hace tres meses esa estabilidad de que arregle determinadas cosas tengo que ver por supuesto el centro de servicios sociales donde tengo la abogada a ver la manera que día puede puede atenderme y ver pues la posibilidad de de si no emprender acciones judiciales buscar la manera de poder arreglar todo esto porque bueno ya la comenté ya la comenté a la abogada pues la situación en la que estaba y tal que fue cuando me dijo o sea lo de que yo soy heredero legal y que un bicho es es una persona en usufructo claro yo tengo que ver tengo que ver de alguna manera en el registro de la propiedad que le tengo que pedir a un amigo que me acerque a ver si mi jefe estaba como como única propietaria del piso porque sabéis que los psicópatas los narcisistas como que pueden obligar a a la otra persona sobre todo si están en pareja oye ponemos las las cosas a nombre de los dos o hacemos gananciales o tal no lo sé eso yo no lo sé yo no he tenido pareja y tampoco me ha surgido el plantearme eso me lo podéis decir en la en la barra de comentarios ay que sueñete por la hora que es así y los ansiolíticos también hacen no pero vamos a ver si me hago entender si los dos han arreglado el asunto del piso o sea ella mi madre espero que no haya sido tan tonta de decir meto a este en en gananciales un suponer y a ver que hacemos con el otro pero yo voy a investigar yo voy a investigar de todas las maneras posibles voy a investigar porque no quiero seguir así no quiero seguir así de momento una de las primeras cosas o sea si nuestra semana si quizás uno de los días estos de la semana que viene o bueno de esta que ya es lunes ya es lunes a todos los efectos tengo que avisar a mi amigo y decirle oye que día te viene bien que vayamos a a ese sitio cerca de al registro de la propiedad tal día tal día pues vale venga vamos a que hora yo necesito saber cosas porque evidentemente el testamento es un secretismo ahora absoluto y entiendo entiendo perfectamente que el mozo tiene algo que ocultar tiene que tiene algo que ocultar y lo va a y siento que lo van a manifestar con alguna estrategia que me dijo la abogada por cierto alguna estrategia ilegal yo ahí quiero pararle necesito parar esa debacle sin sentido para ya no acabar en la calle que la verdad te digo o sea el año pasado por por decir abandono al nazisista creo que ya te lo conté una noche en un campo por ahí perdido en la zona de Butarque una noche en Aranjuez cerca del palacio real en un descampado dos noches en un cajero de Alcazar de San Juan y dos noches entre las dos estaciones de de Almería en el suelo todos todos y cada uno de esos seis días esa experiencia no la quiero repetir o sea el decir me voy por irme que fracase esa iniciativa no, no, no la quiero repetir no la quiero repetir fue buena la idea pero pero tuve que volver tuve que volver a Madrid moraleja la próxima vez la próxima vez montate la mejor tu propósito ese propósito de nueva vida que te planteaste para ir a Almería vuélvetelo a plantear ahora pero planteado de la mejor manera posible o sea yo ya no quiero repetir fracasos pero que esos fracasos han quedado en buenas buenas experiencias que aunque si la verdad los primeros días aquí en Madrid las deposiciones eran absolutamente líquidas o sea yo no pude soltar nada sólido por lo menos en diez días o sea yo no solté nada sólido en diez días ese fue el quizás el mayor descoloque de quizás debido a la alimentación de haber buscado cosas como aún sigo buscando desgraciadamente cosas pasadas de fecha eso me paso factura me paso factura y ahora quiero hacerlo ya te digo que quiero volverlo a hacer bien o sea si tengo que pasar por juicios si los dos tenemos que pasar por juicios pasamos pero cada cual con su estrategia uno con su estrategia de avasallar y el otro con la estrategia de desmentir sí sí o sea mi estrategia mayormente va a ser desmentir y dar a conocer y dar a conocer ante el juez y ante quien proceda que vivo con un narcisista agresivo capaz de cualquier cosa que vivo con una persona capaz de hacerme cualquier cosa y lo que tan solo quiero es que me entiendan que me entiendan sola única sola única y a la mente esa es mi mi mayor pretensión o sea yo mi meta mi meta ahora mismo es algo que ya se sabe en los foros autocaravanistas que yo sea también bien y ahora con la nueva iniciativa que se ha que se ha forjado la de la iniciativa de soy caracol yo también quiero ser un caracol un caracol como decirte limpio de toxicidades un caracol desintoxicado yo ahora mismo estoy intoxicado de emociones negativas alguien me ha drogado con emociones negativas alguien me ha intoxicado con rollos macabros alguien me ha intoxicado deliberadamente consecuentemente yo ahora mismo soy una persona intoxicada absolutamente y afortunadamente estoy desintoxicándome en los canales de especialistas ya os dije ya os dije en una anterior vez estoy desintoxicándome y me está viniendo de lujo o sea yo ya sé con quién estoy desde o sea y no te voy a decir desde el primer vídeo pero sí desde desde la primera semana desde la primera semana yo ya sé con quién estoy y eso es lo que quiero hacer notar si en algún momento acabamos los dos enjuicios que vivo con una persona tóxica una persona narcisista una persona violenta una persona que me ha agredido en varias veces en diversas ocasiones una persona que me ha que me ha engañado y que todo absolutamente todo lo niega sistemáticamente y va a buscar la manera de hacerme caer lo sé, lo sé por eso que me voy a asesorar voy a asesorar al cien por cien antes de decir voy a dar estos pasos o sea yo no necesito que me pille nada de nuevas que entraremos en un escenario distinto a los dos sí, sí eso por supuesto pero no quiero yo no quiero que ese escenario me pille totalmente despistado yo lo único que quiero salir salir lo más desintoxicado posible de una situación y bueno llegar a ser el caracol el caracol que espero ser el poder vivir en una autocaravana el poder salir de de una casa que ya os he dicho me ha dado buenas sensaciones siempre hasta que llegó un individuo que empezó él solo pero desde el momento en el que empezó a implicar a gente incluso la desfachatez fíjate la desfachatez de echar mano de personas fallecidas eso ya te puede dar una idea de la persona con la que estoy de coger no es que tal persona que que tal que dijo que dijiste que que tal sí o sea y ahora que pinta en esto de hoy en esta conversación de hoy una persona muerta pero es que es una persona que tal que dijo que dijiste que te había sido que no sé qué es una persona muerta y eso ahora no tiene ninguna validez que además sabéis que muchos narcisistas y advertido estoy advertido estoy son como muy jugadores que notan que que se les está desenmascarando pues un retorno al pasado no 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 vuelve 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 que estamos hablando hoy estamos hablando hoy de lo de hoy no no pero es que resulta que no que vuelvas que vuelvas y si no le da resultado no es que en dos mil tanto o en el ochenta y tanto o en el noventa y no sé cuántos tal no ahora no estamos ni en el noventa y dos ni en el ochenta y dos estamos en este año estamos en el hoy estamos en el hoy así o sea son conversaciones 등pón pinpoint ARS para que antes este paso van a conocer van a coger por costumbre no es que en el año dos mil treinta vas a decir que vas a decir que hay gente que dice que hombre ahora sí que te puedes venir un poquito para atrás majete ahora sí que te puedes venir un poquito para atrás al hoy, no al 2030, ni al 2050, ni al 2070, eso ya llegará, pero que son como muy, ya ves, ya ves, como muy queriendo destacar, de los que dicen, oye, yo tengo que ganar como sea por mi santa dignidad, por mi santa vanidad, por mi santo orgullo, y para eso sí tengo que inventarme, que la persona a la que estoy degradando, y si para eso tengo que decir que es un drogadicto, un putero, un pedófilo, un tal, lo digo, y aún sabiendo que es mentira, aún sabiendo que es mentira, así son, así son, así son de embaucadores, así son de embaucadores, y un día le dije, con todas las máscaras que tienes, algún día todas se tienen que caer, y no veas tú, no veas tú, no veas tú con él, con el periodista, no, y es que mira lo que me ha dicho Javier, que soy un teatero, que tengo máscaras, que tengo máscaras, como queriendo decir, yo soy inocente y Javier es, y esto no se lo dije a nadie, o sea, el que se da cuenta que tiene máscaras, que la otra persona tiene máscaras, es el culpable de que tengas máscaras, si hombre, si hombre, y que más, que más, que capaz eres de decir que yo fui el cerebro pensante de los atentados de las torres gemelas y del pentágono, que eres capaz de decir que yo fui el organizador de los atentados del 11 de marzo, de eso eres capaz, de eso son capaces estas personas maquiavélicas, vamos, eres capaz de decir que yo voy violando por ahí niñitas de 12 años, prometiéndolas, yo que sé, un concierto de Justin Bieber, y conocerlas después en su camerino, así son, así son, y yo voy, necesito poner todo el empeño para desenmascarar de una vez por todas, me cueste lo que me cueste, porque para eso voy a buscar orientación, orientación, voy a buscar orientación judicial, para ver cómo puedo dar esos pasos para sacar a esa persona de mi vida, para poder vender esta casa, una casa que mi bicho ha adaptado a sus necesidades, sin pensar en las necesidades de los demás, hemos estado tres personas, hasta hace cuatro meses hemos estado tres personas, ¿y quién ha estado pretendiendo ser el más beneficiado? un bicho, ni mi madre, ni yo, ni mi madre, ni yo, ni mi madre, ni yo, él, ya sabes, yo, 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 y si queda algo, yo, así son, así son, así son, el otro día, fíjate, me sale, no sé por qué me salió, aquí las cosas son de uso común, salvo la comida, que él tiene su comida y yo no tengo nada, vale, aquí las cosas son de uso común, y resulta que hay un pingüino, o sea, un pingüino refrigerador que se compró, pues hará tres, cuatro años, que ahora mismo él lo está utilizando en su dormitorio, yo no tengo posibilidad de poder estar fresco aquí, en el que está siendo el sitio de mi confinamiento, en el sitio en el cual, pues me estoy sintiendo más seguro, aunque alguna vez venga a saco a, a soltarme joyas, aunque a veces venga a soltarme sus, sus perlas, perlas a las que yo ya no le hago caso, perlas que yo ya no atiendo, y bueno, luego resulta que los egoístas son los demás, luego resulta que los materialistas son los demás, luego resulta que todos son los demás, y los narcisistas son las pobrecitas víctimas, son las pobrecitas víctimas, como, como lo del año pasado, vamos, o sea, hacer venir a la policía después de, de estar llamando a la puerta por hora y media, que el timbre lo oían en marmolejo, el timbre de la puerta lo escuchaban en marmolejo, y el otro, no, 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 si yo no he oído nada, no he oído nada, o sea, vino la policía, golpes en la puerta, policía, policía, con todo el ruido del mundo, por eso, por eso, o sea, un muchacho que vive enfrente solo, que bueno, ya lleva tiempo con una chica, salió todo asustado, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa? y le digo, pues mira, pasa esto, que tu vecino no me quiere abrir, tu vecino no me quiere abrir, y por eso el jadeo, por eso esto que estás viendo, total, que en un momento dado, sí, sí, seguro que lo habré contado, en un momento dado dicen, llamamos a los bomenos porque alguna ventana tiene que estar abierta, o sea, si digo, creo que está abierta la ventana de la cocina, creo que las dos ventanas de aquí del salón, del salón, que está aquí detrás de esta pared, bueno, son dos paredes porque tengo dos armarios, y justamente esto es una doble pared porque además pilla una chimenea, vale, digo, estas dos ventanas posiblemente estén abiertas, una de ellas, y también la ventana de la cocina, dijero, venga, vamos a intentar primero acceder por la puerta, o sea, eso, todo eso se lo tomó como una afrenta personal, se lo tomó como una afrenta personal, y así, y así ha sido siempre, así ha sido siempre, o sea, poner la llave toda por dentro, provocar la situación, provocar la situación para decir que estoy desequilibrado, que estoy tal, que estoy de este modo, que estoy del otro modo, que si estoy tal, que si estoy cual, que si... no, 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 o sea, y eso va a ser una de las cosas que exponga claramente, si acabamos en juicio, para deshacerme yo de esta casa, porque esta casa ya no la siento mía, sintiéndolo mucho, ya te dije que esta casa, pues desde que entré por primera vez, después de haber salido de la clínica San Camilo, ahí en Juan Bravo, este ha sido mi domicilio permanente, y todo bien hasta que vino esa persona, todo bien, y lo único bien, desde que me falta mami, fue el primer día, la primera mañana, cuando me dice, llévate a lavar las cosas, y lo único que me ha dado en cuatro meses, 10 euros, lo único que me ha dado en cuatro meses, 10 euros, lo demás, han sido degradaciones, malos modos, groserías, para ver si pico, para ver si pico, para ver si caigo, para ver si le doy el suministro narcisista que necesita, para ver si le doy esa droga, porque es un drogadicto de las emociones ajenas, su cocaína, su caballo, son las emociones de los demás, son las reacciones de los demás, y yo ya no estoy dispuesto a darle ninguna reacción, de ningún tipo, o sea, contacto cero, que llaman los especialistas, simple y llanamente, o sea, yo ya no me quiero complicar la vida, yo ya no quiero perder más energía de la que he perdido, y ahora, o sea, incluso habréis visto, habrás visto mascarillas que llevan el dibujo de una cremallera, pues así soy yo, así soy yo, ahora mismo, tengo tal cual una cremallera, si dice, no, es que alguien ha dicho que tal que tú, esto que tú, lo otro, como que no oye llover, como que no oye llover, silencio cero, ya está, ya está, y lo voy consiguiendo, créeme que lo voy consiguiendo, es difícil, es difícil, teniendo un machaqueo constante, provocaciones constantes, tal, constantes, que siempre los narcisistas violentos y agresivos van a buscar constantemente para ver si el pardillo cae, pero el pardillo se ha cogido, vamos, o sea, se ha anclado, el pardillo ahora mismo está anclado, está firmemente anclado, y cualquier cosa, lo que decía uno de los cuatro acuerdos, o sea, yo ya no me tomo las cosas personalmente, porque sí, y además es curioso, fíjate, Miguel Ruiz dice, todo ese veneno que tú no te tomas, tiene efecto boomerang, se vuelve más nocivo para la persona que lo ha enviado, por eso también hay veces que tus narcisistas están amargados, están amargados, porque el veneno que mandan a la víctima, la víctima, la manda de vuelta, por su indiferencia, por su silencio cero, por su lo que sea, por su lo que tú quieras pensar, pero ya te digo, es una palabra que la estoy usando, la reactancia, o sea, yo ya tengo la reactancia bastante desarrollada, y si ya he dicho, y si ya dije, hasta el momento en el cual mi jefa, mi jefe, que la llamaba cariñosamente, se fue, digo, reactancia sí o sí, reactancia sí o sí, o sea, yo ya no, no y no y no, y por mucho que quiera el otro que alguna vez le diga que sí, no, yo ya no soy el títere de nadie, yo ya no soy el títere de nadie, menos el títere de una persona narcisista, o de una persona que me quiere complicar la vida, que me quiere destrozar, yo ya no soy el títere de esas personas, bien, espero, espero que, bueno, aunque ahora se esté dando un poco la tabarra con lo negativo, espero que en algún momento os vaya contando los pasos positivos, los pasos positivos para llegar yo a disfrutar de mi gata anumada, de mi gatita anumada, porque será el momento en el cual he dicho ya le he dado portazo a todo y estoy con mi vida nueva, me queden los años que me queden, me queden los años que me queden de vida, o sea, son años que los quiero aprovechar bien, o sea, con mi certificado de profesional, profesionalidad aprobado, quizás alguno más para aumentar conocimientos en construcción y a partir de ahí reciclarme y decir, decir, y por supuesto con lo que saco de la venta de la casa, reciclarme en la autoescuela, por supuesto, y decirle al comercial de la autocaravana que compré, ¿cuánto me dices? ¿tanto? Toma. Tomalo, te lo estoy dando. ¿Me dices 50.000 por una jimer? Tomalos. ¿Me dices 55.000 por una benimar perseo? Tomalos. Tomalos. Sí, o sea, esa es una de mis mayores ilusiones, decirle al comercial de la autocaravana, al comercial que me venga me venda la autocaravana, tómalo en efectivo. Ahora mismo me sobra porque acabo de hacer una gestión. Bueno, ya te iré contando, ya te iré contando porque esto es, sé que va a ser una temporada muy tormentosa, pero prefiero pasarla, prefiero pasarla antes de que una persona narcisista acabe de avasallarme, acabe de cumplir su faena, que es simple y llanamente verme destruido totalmente. pero yo no le voy a dar ese gusto. No, no se lo voy a dar. No se lo voy a dar bajo ningún concepto. Ya se lo dije. O sea, tú si quieres saber verdaderamente quién es el hijo que ha tenido tu mujer quieras o no quieras reconocerlo, tú si quieres encontrarme, búscame, búscame, simple y llanamente eso. O sea, lo más sencillo que le he pedido, búscame si quieres encontrarme. Que quiera hacerlo o no, no lo sé. Que quiera manejar tal o cuál estrategia, no lo sé, ni quiero saberlo, ni me importa. Ni me importa. Porque simple y llanamente yo quiero apartar a una persona nociva de mi vida, de la forma que sea, como sea. Y no voy a parar hasta conseguirlo. No voy a parar hasta conseguirlo. Así que nada, seguimos, seguimos y ya te iré contando, ya te iré contando. Quizás mañana por la tarde, el martes, el miércoles, porque tenemos que conectarnos por Zoom para una reunión. Pero bueno, ya es momento de decirte algo. Y ahora que estoy libre por el tema de las prácticas, quiero aprovecharlo más todavía. Quiero aprovecharlo más todavía. Así que bueno, ya os iré contando. Ya te iré contando, anómadas, pacanautas, compañeros autocaravaneros, compañeros desde ayer, caracoles, compañeros caracoles, que vamos a hacer cosas, cosas muy bonitas, cada uno individualmente y como equipo, como equipo. Que los autocaravanistas, porque no lo sepa, estamos como muy ninguneados por todas partes. Venga, palizas, palizas, que si palizas por la radio, que si palizas en la prensa, que si palizas en el congreso, o sea, estamos, vamos, como en plan Mike Tyson y Poli Díaz. Vamos, estamos ahí un poco, David y Goliat, Mike Tyson y Poli Díaz. Pero bueno, también, también os iré contando, también os iré contando sobre eso. Porque si lo consigo, si lo consigo, será señal de que estoy recuperado absolutamente vale, vale. Algún residual me quedará, algún residual de estos malos, de estos episodios nefastos me quedará. El estrés post-trauma lo voy a tener, pero lo quiero, lo quiero encerrar bajo siete llaves. O sea, yo no quiero, no quiero estar condicionado, yo no quiero estar condicionado, ya te lo he dicho. Y el estrés, el estrés post-trauma que me quede, déjame en paz. Estás ahí, pero déjame en paz. Tú quédate en tu parcela que yo tengo la mía. ¿Vale? Pues nada, nos vemos en la siguiente entrega. Bien, chao. Un abrazote fuerte para todos. Nos vemos. Un abrazote fuerte